Tenemos al otro lado del teléfono a Luis Alberto Rosales, director de la Fundación CARF. Luis Alberto, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, aquí encantado. Luis Alberto, el próximo miércoles 20 de marzo a las 10 de la mañana vas a impartir una conferencia en el Hotel Silken Reino de Aragón. Cuéntanos qué es lo que vas a contar en ella. Bueno, perdón, la conferencia es a las 7 de la tarde, no a las 10. Ah, pues entonces mucho mejor a las 7 de la tarde. Sí, bueno, a las 10 de la mañana es un mal hora para las conferencias. A las 7 de la tarde, perfecto. Sí, sí. Bueno, pues la conferencia se trata, los sacerdotes, la sonrisa de Dios en la tierra, ¿no? Y se trata de dar un abocanado de optimismo ante la situación. Hoy salen los datos de las vocaciones sacerdotales en España, los seminaristas y realmente es durillo, ¿no? Entonces, y bueno, así está todo occidente. Entonces, es mostrar, la Fundación trabaja en 131 países de todo el mundo y yo soy el responsable mundial de esto. Entonces, es un poco una visión católica universal de la Iglesia para insuflar optimismo, ¿no? ¿A quién está dirigida esta conferencia? Pues está dirigida a cualquier persona, ¿no? A cualquiera, ¿no? Sacerdotes, por supuesto, pero sobre todo laicos, que somos la mayoría, ¿no? Gente cercana normalmente a la Iglesia. La falta de vocaciones sacerdotales le preocupa a las personas que están cercanas a la Iglesia católica, a las que no, pues realmente les da lo mismo, ¿no? Entonces, esas personas que están cercanas, que a veces hay un poco pesimismo. Yo viajo muchísimo por España y por todo el mundo y en Occidente hay pesimismo por lo que vemos, ¿no? Sin embargo, aunque en Occidente no hay vocaciones, hay muy pocas, ¿no? En América Latina, en África, en Asia, es una maravilla, ¿no? Y ya digo, la Iglesia es católica, es universal, ¿no? Háblanos un poco de la Fundación CARF. ¿Cómo surgió y cuáles son sus fines? Pues esta fundación surgió por impulso de San Juan Pablo II y la llevó a cabo el Beato Álvaro del Portillo. Ellos se conocían del Concilio Vaticano II y cuando fue elegido Papa Juan Pablo II, yo a Roma, vio lo que era Occidente, ¿no? La Europa Light, ¿no? España, Italia, Francia, en fin. Y le transmitió a este amigo suyo unas ideas que plasmaron lo que es la Fundación, ¿no? Lo primero que le preocupaba a San Juan Pablo II era esto, la falta de vocaciones en Occidente, en el primer mundo, ¿no? Esto viene de lejos y, oye, hay que hacer algo, ¿no? Lo segundo que le preocupaba era la formación de los sacerdotes y religiosos del segundo y tercer mundo, ¿no? Bueno, porque es verdad que allí hay vocaciones que vienen cada vez más, que nos van a evangelizar, ciertamente, pero el nivel es bajísimo, ¿no? Luego comentaré algo. Y el tercero es la imagen de la Iglesia en el primer mundo, ¿no? La comunicación, ¿no? Pensamos la labor, lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? En la crisis anterior que tuvimos en España, en Occidente, la labor de Cáritas, de la Madre Teresa, de tantas cofrodías y hermandades, de tantas iniciativas. Y, sin embargo, muchas veces en el mundo occidental, en el primer mundo, pues, esa labor de la Iglesia no se valora, ¿no? Entonces, todo el tema de la comunicación, de transmitir, ¿no? También para fomentar vocaciones. Son los tres fines, ¿no? De la Fundación, ¿no? ¿Y quién es y cómo, bueno, quién es, supongo que todo el mundo que quiera puede colaborar con la Fundación y con este fin, ¿no? ¿Y cómo lo pueden hacer? Sí, o sea, la gente colabora de dos maneras. Bueno, de tres maneras. La primera, rezando, que es muy importante, ¿no? Muy importante. La segunda es difundiendo, ¿no? Pues editamos una revista. O sea, toda la información de la Fundación, sobre todo, es digital, porque el mundo, pues claro, con papel no llegas a... Entonces, la web está en 27 idiomas. Nos ha entrado gente de Tuvalu, de Kiribati, de Vanuatu, de las Islas Turcas y Caicos, de las Islas Alan. Uno dice, ¿dónde está todo esto? Pues la gente entra, ¿no? De Turmequistán. Nos han entrado más de 2.000 personas y de Turmequistán. O sea, está en cirílico, ¿no? En fin, y es una alegría porque, dices, a lo mejor se convierten al cristianismo o ven su vocación a un carisma o un seminario de la zona y dicen, bueno, el mundo de las redes es casi infinito, ¿no? Entonces, digo, mira, pues difundir esto. Nosotros hacemos un newsletter mensual, o estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en toda la red LinkedIn, tal. Bueno, pues todo esto difundirlo, entre comillas, con perdón, la batalla de las redes sociales, ¿no? De muchas veces cuántos WhatsApp, cuántos mensajes tontos que se envían, ¿no? Oye, pues aquí es difundir vocaciones sacerdotales, ¿no? Hemos hecho un vídeo especial para, ahora, el día 19 de marzo, el día del seminario, ¿no? Y, pues, a que haya vocaciones en España y en el mundo, ¿no? Entonces, el tema de difusión es importante. Y en España hay papel también, es el único país, somos una fundación española, somos un país muy pequeñito, muy bien comunicado, unas infraestructuras estupendas. Entonces, aquí hay una revista que es bianual, dos veces al año. Y, entonces, bueno, pues también, o sea, todo el tema de la difusión es importante, porque te pone cara, ¿no? Y la tercera colaboración es la económica, pues, bueno, uno entra en la web y puede donar. Tenemos gente que dona un euro al mes, gente que dona cinco euros al mes, diez euros, 20 euros, muchísimos miles de personas que, pequeños donativos, y por la web, pues, se puede donar en todo tipo de, en todas las posibilidades que hay hoy en día, ¿no? Desde una transferencia hasta vízuma, hasta todo, ¿no? Entonces, son las tres formas de colaborar que miles y miles de personas de España y del mundo, gracias a Dios, apoyan, ¿no? Esa web, dinos cuál es para que nuestros oyentes puedan buscarla. Pues es fundacioncarf.org, o sea, muy fácil, fundacioncarf.org. Uno pone fundacioncarf en la barra de Google y ya le sale en estos 27 idiomas enseguida, muy arriba, la primera o de las primeras, ¿no? Entonces, sí, 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 es... Perfecto, pues estaremos atentos a esa web, a difundir también desde nuestras propias redes sociales, pues, vuestros contenidos. Y recordamos que esta charla que vas a impartir en el Hotel Silk en Reino de Aragón es el miércoles 20 a las 7 de la tarde. Esto es, esto es, esto es, esto es, esto es, que es importante. Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti y a vuestra labor, Luis Alberto, un abrazo. Otro grande, otro grande. Hasta luego, hasta luego. Adiós, adiós.